Esa niembra negra que tampoco vas a hablar Esa niembra negra que tampoco vas a hablar Yo estoy quedando solo Yo estoy quedando solo Esos sacrificios que tampoco hay que hablar Esos calamares que tampoco vamos a hablar Yo estoy quedando solo Yo estoy ligando todo La nada Yo estoy llorando por tu amor Yo estoy llorando por tu amor Yo estoy llorando por tu amor Esa niembra negra que tampoco vamos a hablar Esos sacrificios que tampoco hay que hablar Yo estoy quedando solo Yo estoy ligando todo Yo estoy quedando solo Yo estoy mirando a todos Me echas por mi secador virtual 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 Tú sabes que me miras Tú sabes que yo espero todo Tú sabes que me miras Tú sabes que no esperas nada Y que yo espero todo Y podremos ser Yo quiero que algún día Yo quiero que juguemos Yo quiero que busquemos algo Y yo espero todo Y podremos ser ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, con esta terminemos entonces.